¡Frosting! ¡Frosting de cazo! ¡Frosting! ¡Rápidín! ¡Frosting de queso! ¡Frosting de queso crema que no sirve! Para decorar tortas, cupcakes, para rellenar tortas... ¡Eeeeh! ¡Está buenísimo! A mí me gusta mucho más que la crema Chantilly, aparte tiene más cuerpo y es un poquito como más sedoso. ¡Me encanta! ¡Está buenísimo y es re fácil de hacer! Relleno típico de la Carrot Cake, la torta de zanahoria, de la Red Velvet. Es típico para eso, pero se puede usar para la torta que quieras. Vas a poner una cantidad de manteca a temperatura ambiente, en mi caso son 40 gramos, y la misma cantidad de azúcar impalpable. Lo batís bien, 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 bien batido. Y una vez que está así, bien integrado y bien plástico, le agregás un poquito de esencia de vainilla y el doble, o sea 80 gramos en mi caso, de queso crema. Único secreto, el queso crema, ponerlo súper frío. Entonces ahora batís, batís, batís hasta que te quede así, ¿ves? Está súper, súper cremoso, todo bien integrado. No hay riesgo de que se corte porque no es crema. Y entonces con esto ya podés rellenar alguna torta o ponerla de cobertura de lo que quieras. O meterlo en una manga y hacer tus cupcakes o lo que se te ocurra. Procten de queso, Paulina cocina, qué linda que es la vida. Hasta la próxima.